Por fin, se me está dando la oportunidad de cantar con Jocelyn Morán de Perú. Yo soy Juan H. Goyen de Argentina y vamos a cantar juntos, Fuiste Tú. Fuiste Tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un plus. Fuiste Tú. De más está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así. Si hubo un culpable aquí, fuiste Tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez. Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz. Que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia. Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo. La estocada muerte. De más que decir. Nada más que decir. Si quieres insistir. Dilo. Fuiste Tú. La luz temblor del barrio sabe que estoy tan cansada. Me he visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy, del que tú quisieras. Queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así. Si hubo un culpable aquí. Fuiste Tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez. Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz. Él se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia. Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo. La estocada muerte. Nada más que decir. Si quieres insistir. Fuiste Tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez. Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz. Y se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia. Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo. La estocada muerte. La estocada muerte. Nada más que decir. Si quieres insistir. Fuiste Tú. Fuiste Tú. Fuiste Tú. Fuiste Tú. Fuiste Tú. Fuiste Tú. CC por Antarctica Films Argentina